con él y con nuestros hermanos al inicio de esta celebración eucarística reconozcamos que somos pecadores y pidamos perdón al señor señor ten misericordia de nosotros porque hemos pecado contra ti muéstranos señor tu misericordia y danos tu salvación Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor ten piedad de nosotros de nosotros ten piedad Señor ten piedad de nosotros de nosotros ten piedad Cristo ten piedad de nosotros de nosotros ten piedad Cristo ten piedad de nosotros de nosotros ten piedad Señor ten piedad de nosotros Vela señor con amor continuo sobre tu familia protégela y defiéndela siempre ya que sólo en ti ha puesto su esperanza por nuestro señor Jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Iniciamos la liturgia de la palabra con mucha atención Escuchemos Lectura del libro del Génesis Cuando el señor Dios hizo el cielo y la tierra no había ningún arbusto en el campo ni había brotado ninguna hierba silvestre pues el señor Dios no había hecho llover sobre la tierra y no había hombres que labraran el suelo y abrieran canales para que corriera el agua y se regaran los campos Un día el señor Dios tomó polvo del suelo y con él formó al hombre le sopló en las narices un aliento de vida y el hombre comenzó a vivir Después plantó el señor un jardín al oriente del Edén y allí puso el hombre que había formado El señor Dios hizo germinar del suelo toda clase de árboles de hermoso aspecto y sabrosos frutos y además en medio del jardín el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal El señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara El señor Dios le dio al hombre esta orden Puedes comer de todos los árboles del jardín pero del árbol del conocimiento del bien y del mal te mando que no comas porque el día en que comas de él morirás sin remedio Palabra de Dios Te alabamos Señor Bendito sea el Señor que nos ha dado la vida Bendito sea el Señor que nos ha dado la vida Bendice al Señor alma mía Señor y Dios mío inmensa es tu grandeza Te vistes de belleza y majestad La luz te envuelve como un manto Bendito sea el Señor que nos ha dado la vida Todos los vivientes aguardan que les des de comer a su tiempo Les das el alimento y los recogen Abres tu mano y se sacian de bienes Bendito sea el Señor que nos ha dado la vida Bendito sea el Señor que nos ha dado la vida La diestra del Señor La diestra del Señor nos ha salvado La diestra del Señor nos ha salvado Aleluya, aleluya, aleluya ¡Aleluya! 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 Y entiéndanme, nada que entre de fuera puede manchar al hombre, lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro. Cuando entró en una casa para alejarse de la muchedumbre, los discípulos le preguntaron qué quería decir aquella parábola. Él les dijo, ustedes también son incapaces de comprender, no entienden que nada de lo que entra en el hombre desde afuera puede contaminarlo porque no entra en su corazón, sino en el vientre y después sale del cuerpo. Luego, con estas palabras declaradas limpios, todos los alimentos. Luego agregó, lo que sí mancha al hombre es lo que sale de dentro. Porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfrenos, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, en el evangelio de hoy, Jesús explica a la gente en qué consiste la purificación que defendían tanto los fariseos como los escribas. La verdadera purificación no consiste en actos externos como lavarse las manos antes de comer, lavar platos, jarras y ollas, sino en un cambio profundo de actitudes desde dentro. Jesús quería recalcar que la higiene interna, la limpieza interior, es la más urgente e importante, porque sin esa limpieza profunda interior, uno contrae enfermedades que atacan el alma y el corazón, y de esas enfermedades hemos de purificarnos, y esas enfermedades tienen nombre. Es el pecado, es el mal que corrompe el corazón, es de dentro que salen para contagiar la vida de uno y también la vida de los demás. Llámese odio, rencor, injusticia, las fornicaciones, robos, codicias, adulterios, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo y frivolidad. Todo eso sale de dentro del corazón y mancha al hombre. La primera lectura nos habla de la creación como obra perfecta de Dios, como obra bien pensada, bien ordenada y organizada de Dios al servicio del ser humano para su propio bien, para su felicidad. Y por eso Dios colocó al ser humano en el paraíso, con el propósito de guardar, con el propósito de cultivar esa gran obra. Sin embargo, por querer adueñarse de la creación, por un mal uso de lo que está en sus manos, el ser humano tiende a destruir la casa común. En vez de perfeccionar la obra de la creación, con el amor, la justicia, la paz, el perdón, el ser humano la retrasa con el odio, el maltrato, la injusticia, las divisiones y las guerras. Queridos hermanos y hermanas, pidamos a Dios la gracia de renovarnos con esa presencia constante de Dios en nuestra vida, de ese amor recibido para colaborar con él, con Dios, en esa gran obra de la creación, trabajando por un mundo mejor. Y así sea. ¿Qué te puedo dar que no me hayas dado tú? Señor, ¿qué te puedo decir que no me hayas dicho tú? ¿Qué puedo hacer por ti si yo no puedo hacer nada? Si yo no puedo hacer nada, si no es por ti, Señor. Todo lo que sé, todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo, Señor. Oren hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Señor Dios nuestro, Señor Dios nuestro, que has creado este pan y este vino, para reparar nuestras fuerzas. Concédenos que sean también para nosotros, sacramento de vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por el amor creaste al mundo, y aunque condenado justamente, con tu misericordia lo redimiste por Cristo Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles, y todos los coros celestiales, celebran tu gloria. Unidos en común alegría, permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, Santo es el Señor, Dios Dios del universo, lleno se está el cielo y la tierra de tu gloria. Santa en el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor. Santo eres en el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor, en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo, nuestro Señor, Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». El mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, «Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Freddy Breton, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad». Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. «En su segundo día, Clemente Mencía, séptimo día, Edwin Morales, octavo día, Isabel Díaz, Antonia de los Santos Grullón, María Petronila Meléndez Camilo, Rafael Antonio Gutiérrez, Fabiola López, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. «Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos». «Amén, amén, 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 amén». «Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. «Tuyo es el reino, tuyo es el poder, y la gloria por siempre, Señor». «Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedere la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos». «Amén». «La paz del Señor esté siempre con ustedes». «Y con tu espíritu». «Compartamos un signo de paz». «Oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo». «Ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo». «Oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo». «Danos la paz». «Danos la paz». «Hermanos y hermanas, este es el Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo». «Dichosos los invitados al banquete del Señor». «Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme». «Cuerpo y sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna». «Amén». «Señor, que al recibir tu cuerpo y tu sangre, se renueven nuestras almas tu amor, para servir en espíritu y en verdad». «Claro, que al recibir tu cuerpo y tu sangre, se renueven nuestras almas tu amor, para servir en espíritu y en verdad». «Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor. Me acompaña siempre, en mi vida hasta el fin». «Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor. Me acompaña siempre, en mi vida hasta el fin». «Ya no temo, Señor, la tristeza, ya no temo, Señor, la soledad, porque eres, Señor, mi alegría, tengo siempre tu amistad». «Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor. Me acompaña siempre, en mi vida hasta el fin». «Ya no temo, Señor, a la noche, ya no temo, Señor, la oscuridad, porque brilla tu luz en la sombra, ya no hay noche, tú eres luz. Cristo está conmigo, en mi vida hasta el fin». «Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor. Me acompaña siempre, en mi vida hasta el fin». «Ya no temo, Señor, los fracasos, ya no temo, Señor, la indactitud, porque el triunfo, Señor, en la vida, tú lo tienes, tú lo das. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor. Señor, me acompaña siempre, en mi vida hasta el fin». «Ya no temo, Señor, ya no temo, Señor, la inmensidad, porque eres, Señor, el camino y la vida, la verdad. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor. Me acompaña siempre, en mi vida hasta el fin». «Oremos, oh Dios, que has querido hacernos partícipes de un mismo pan y un mismo cáliz. Concélenos vivir tan unidos a Cristo, que fructifiquemos con gozo para la salvación del mundo, por Jesucristo nuestro Señor». «Amén». «Recordamos que el día 10, la misa de 5 y media, tendremos la bendición de los miembros del Club de los 300, fundado por el Padre Beltrán. El sábado 11, a las 10 de la mañana, Unción de los Enfermos. Y también el sábado 11, a las 5 y media, celebraremos el amor y la amistad. El domingo 12, a las 11, será la misa de servidores de las patronales. Y las peregrinaciones próximas serán el 25 de febrero y el 5 de marzo. Más información y las boletas están en la oficina parroquial». «El Señor esté con ustedes». «Y con tu espíritu». «La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre». «Amén». «Pueden ir en paz». «Demos gracias a Dios. Gracias al Canal Super TV 55 de María TV y los medios que hacen posible llevar la palabra de Dios a tantas personas. Dios nos dé muy buen día y hasta mañana, si Dios quiere». «Si Dios les da bienでiskie hasta el marzo». «Esró upcoming discípulo durante todoEMA». «Señor de Dios Todopoderoso,ployá nací две크 días a todos». «R�clarte de Dios Todopoderoso,organizado, dolor, 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 alegreравo».